¿Hay algún doctrópolo aquí esta noche? Bueno, si hay, no importa. Yo sé que los doctores tienen un gran sentido del humor. Por otra parte, siento un gran respeto y una gran admiración por la clase médica. Porque yo, como muchos, hemos llegado a este mundo con la ayuda de un doctor. Y muchos nos vamos de la misma manera. Así que, doctores, felices infartos. Antes de irse, el doctor me recetó unas píldoras. Hoy día, todo se soluciona con píldoras. Ya no hay más problema. Píldoras para engordar, para dormir, para no engordar, para rejuvenecer. Esa es la última, para rejuvenecer. Compuestas con hormonas y un tranquilizante. Cuando un hombre toma estas píldoras, las hormonas lo incitan a amar a una mujer. Y el tranquilizante es por si no encuentra una que no le importe. Después está la famosa píldora. Esa que el papa dice que no. El papa dice que sí. ¿Cómo no va a decir que sí el papa con lo que está costando hoy día convertirse en padre de familia? Además, las píldoras traen confusiones. Una señora estaba tomando las píldoras y se equivocó a los frasquitos. En vez de las píldoras, tomaba sacarina. La semana pasada tuvo el bebé más dulce del mundo. Y otra señora guardaba las píldoras en un frasco de aspirina. En nueve años, nueve hijos. Ningún dolor de cabeza. Bueno, vamos a dejar de hablar de estas cosas, de los doctores y de las píldoras. Vamos a hablar de otras cosas. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Qué lindo aplauso. Como dijo el bebé de Sofía Loren, todo para mí. Bueno. Estoy en Santiago hoy día, gracias a los buenos oficios de mi representante, que lo quiero mencionar, el señor Manolo Villamor, que está por ahí. Tomando whisky, Manolo Villamor es mi representante, me trajo aquí a Chile. Es un hombre, un gran representante. Este es el contrato más raro que firmé en mi vida. La primera cláusula me prohíbe hablar a las otras. Pero estamos pasándola muy bien. Estamos viviendo en un hotel, no sé cómo se llama, además no lo puedo mencionar, porque es hacer promoción por televisión, no lo voy a mencionar, pero un buen hotel. El primer día que llegué al hotel, fui a tomar el desayuno, le dije al garzón, ¿me da un café con leche y con medialunas? Me dijo, no tenemos medialunas, señor, tenemos pan con mantequilla. Tiene pan con mantequilla. Segundo día, ¿me da un café con leche y con medialunas? No tenemos medialunas, señor, tenemos pan con mantequilla. Tiene pan con mantequilla. Tercer día. Me da un café con leche y con medialunas. No tenemos medialunas, señor, tenemos pan con mantequilla. Bueno, tiene pan con mantequilla. Cuarto día. Me da un café con leche y con pan y mantequilla. Me dijo, ¿qué pasa? ¿No le gusta más la medialunas? Estaba sentado. Además, además, este hotel es un hotel modesto, no es un hotel lujoso, un hotel de esos lindos. Todos los huéspedes nos llevamos como si fuéramos una gran familia. Ahí no se habla nadie. El otro día estaba sentado yo en el hall del hotel. Viene el gerente del hotel y me dice, dígame, Verdaguer, ¿usted es judío? Le dije, no, señor, no soy judío. Le dijo, sí, usted es judío. Le digo, no soy judío. Más que no, usted es judío. Le digo, no soy judío. Sí, es judío, sí. Bueno, sí, soy judío. ¿Por qué? Me dijo, no, nada, porque no parece. Nos reunimos ahí, siempre contamos cosas. Nos gusta contar cosas. En el hall a veces nos reunimos, comenzamos a contar cosas. Además me gustan esas fiestas, esas fiestas de reuniones. Uno se encuentra con gente que no los conoce nunca, vienen de otra parte del mundo. Y ahí nos hacemos amigos. Un señor me estaba contando que enviudó dos veces. La primera mujer murió por comer hongos venenosos, la segunda mujer fractura de cráneo. Le pregunté, ¿por qué se fracturó el cráneo? Me dijo, porque no quería comer hongos venenosos. Después comenzamos a hablar, nos tomamos dos whisky y comenzamos a arreglar los asuntos internacionales. Y ahí sí los hombres, cuando hablamos de política internacional, después de dos whisky, somos grandes diplomáticos. Con todas las confusiones que hay en el mundo. Roma, París, Londres. En Israel. Israel culpa a Egipto, Egipto culpa a Israel. No me explico por qué los árabes y los israelíes no arreglan sus diferencias como la de los cristianos. No hace mucho, Moisla Yan estuvo en Washington. Le dijo al presidente allá que le hacía falta 500 tanques y 1.000 aviones. Carter dijo que no podía darle armamentos porque según sus tratados internacionales no le podía... Pero que Estados Unidos estaba dispuesto a facilitarle 100 millones de dólares. Moisla Yan lo miró y le dijo, 100 millones de dólares, ¿eh? Y cuando ataquen los árabes, ¿qué hacemos? Le damos un cheque. Este Carter... Esto lo leí en el diario, esto no es un chiste tampoco. Washington. El presidente Carter salió hoy en gira por los países amigos. Regresará mañana. Este Carter también se las trae. Está haciendo una gran campaña en pro de los derechos humanos. Ahora en Estados Unidos la silla eléctrica la van a hacer reclinable. Y tenemos confusiones en todas partes del mundo. Rusia también. Rusia. Hace poco en Rusia hicieron un concurso para el mejor chiste político. Primer premio a 20 años. Los rusos dicen que Rusia es el país más adelantado del mundo. También. Qué gracia. Ellos no tienen que pasarse la mitad de la vida combatiendo el comunismo como hacen los demás. Tenemos confusiones en todas partes del mundo. Y no hablemos de Washington. Ahí sí que hay confusiones. Hay tanta confusión en Washington. Ya ni los espías rusos saben qué es lo que está pasando. Eso lo conozco yo en serio. En Nueva York bueno allá se confunden entre ellos. En Nueva York hay carteles pegados en las paredes que dice alístese en la marina conozca al mundo. A los que van ahí los ponen dentro de un submarino atómico. Los tienen un año cuando vuelta bajo el agua. Cómo no va a estar confundida esa gente. Nueva York la Babel de Hierro. Qué bien le pusieron el nombre. Ahí no se entiende nadie. Y si alguien tiene la desgracia de caer desmayado en una esquina se puede quedar tres días. Nadie se acerca a preguntarle qué le pasó. Necesita algo. ¿Saben por qué? Tienen terror pánico a ser testigos. De cualquier cosa. Un señor cayó de un quinto piso y vino el policía y le preguntó ¿qué pasó? Él dijo no sé yo recién llegué. Estoy hablando de estas cosas con toda propiedad. Yo residí cinco años en Estados Unidos. Llegué allá en el año de 1950. Pasan dos años. En aquel año alguno de ustedes lo recordará o lo habrán leído. Mandaban tropas a Corea. Como yo estaba residiendo ahí me agarraron para ingresar en las tropas de una fila del ejército. Voluntario. Fuimos al examen médico. Tiempo de guerra todo el mundo estaba apto. Los ojos ya no lo revisaban los contaban. Uno, dos, pase. Estaba un estaba un ciego ahí pobre casi le dan el uniforme. Se salvó porque el perro que lo guiaba tenía los pies planos. ¡Ah! A mí cuando el doctor me vio desnudo dijo ¿y a este quién lo manda? El enemigo. ¡Ah!